Duc y Naltu, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este viernes 15 de diciembre del año del Señor de 2023. Ustedes saben lo que ha sido en la historia de la Iglesia Católica el Santo Oficio, posteriormente la Congregación para la Doctrina de la Fe, que han encabezado grandes santos y doctores de la Iglesia. Hoy, al frente de eso que ahora llaman dicasterio en la falsa Iglesia, se encuentra uno de los peores falsos prelados que puede haber. Mano derecha del falso profeta Bergoglio, el tal Víctor Manuel Tucho Fernández. Deben de conocer, por si se lo pueden hacer llegar a todos aquellos que siguen siendo bergobianos, comulgan un acum Bergoglio o siguen sus pasos y acabarán sus días en el averno, la última barbaridad de este Señor, el de Bésame en la Boca, el prefecto de la congregación, ahora dicasterio para la Doctrina de la Fe. Víctor Manuel Fernández, el que fuera arzobispo en Argentina y ahora mano derecha de Bergoglio con todos sus desmanes, nos pide aquello que pedía aquel famoso anuncio publicitario en el que salía Bruce Lee. Be water, my friend. Sea agua, amigo mío. Bien, en una homilia reciente ha manifestado que los budistas nos invitan a ser como el agua, porque se adapta a cualquier recipiente. Eso es la doctrina católica que buscan estos destructores de la fe, estos sinvergüenzas ocupas de la Iglesia católica. En una supuesta homilía, en una supuesta falsa misa o aquelarre, en un supuesto acto presidido por este supuesto arzobispo y prefecto del dicasterio, el pasado 3 de diciembre en Roma, dijo que se iba a centrar en la confianza y la atención, que esos son los conceptos católicos de los que quería hablar. Y entonces subrayó lo siguiente, déjenme que les lea si ustedes tienen estómago. Hay gente que no se deja transformar y dice, estoy bien, ¿qué necesidad tengo de cambiar? Estas personas no son barro, dice, son piedras duras que ni siquiera serán tocadas por el Espíritu Santo. Usted por el Espíritu Santo no sé si será tocado, lo dudo. Por otras cosas sí que es tocado y eso lo sabemos bien. Bien, y luego mueren a pesar de estar vivos porque ya no crecen ni mejoran. Y acto seguido, el falso purpurado, escúchenme bien, puso como ejemplo para los católicos, en una homilía, a los budistas y a los orientales. Esos son los ejemplos que tenemos que seguir. El ex arzobispo de La Plata dijo, los orientales, especialmente los budistas, nos invitan a ser como el agua. Be water, my friend. Porque se adapta a cualquier recipiente. Claro, ustedes se adaptan a lo que venga, menos a los católicos de verdad, a lo que sea. Se adaptan, adapten o adapton a lo que sea. Se deja llevar y si entra en un vaso, toma forma de vaso. Si entra en una botella, toma forma de botella. Es flexible, es adaptable. palabras textuales. Si entran, y esto lo añado yo, en el espíritu del demonio, se adaptan al demonio, que al fin y al cabo es lo que ustedes son. Pero es que no acaba ahí la cosa. No nos habla de que los católicos hemos de seguir a Buda y a los orientales, sino que sigue dando más nombres de nuestros referentes como católicos. Y dice así, les leo, Laotze, Laotze, decía que debemos ser como las ramas flexibles de los árboles. Porque había notado que cuando caía la nieve, las ramas duras se rompían, pero las ramas flexibles aguantaban. Es una actitud del corazón que se derrite un poco, que se afloja, que deja de resistir. Y tras esto, claro, como no, el mensaje ósculo para su amo. El Papa Francisco nos alienta a confiar en el corazón que reconoce bla, 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 y escapar de las medidas estrechas de este mundo cerrado. Y el Papa Francisco dice que con la confianza la gracia desborda y etcétera, etcétera. Palabrería barata, palabrería propia de un libro de autoayuda oriental, vergüenza. Y ejemplos para los católicos a seguir, los budistas, los orientales y Laotze. Esto es lo que hay. Ustedes creo que como católicos deben darlo a conocer a aquellas personas que crean que todavía podrían ser tocadas por un milagro del Señor y abrir los ojos y salir de esta falsa iglesia. ¿Qué le pasa a Tucho? Me pregunto yo. ¿Será que su moral es tan flexible como las ramas que menciona el pagano idólatra de Laotze? ¿Qué hacemos? ¿Qué rezamos? ¿Qué le pedimos a Laotze? Que nos sane con su boca, como reza el título del libro escrito por el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Sáname con tu boca, sé flexible, be water. Estos son los grandes jerarcas de lo que algunos siguen llamando iglesia católica. No sé, ¿será que el paleto del obispo este ha decidido redescubrir el anuncio de Bruce Lee? Mi water my friend. Es que no se me ocurre otra cosa. Un sucesor de los apóstoles, si lo fuera, en una homilía debe citar a santos cristianos, no a seguidores de religiones falsas, filosofías paganas y baratas. Poner como ejemplo en una santa misa, si es que lo fuera. El budismo es una forma de alentar la idea que tienen en la cabeza y es que todas las religiones son buenas, todas valen, todas son iguales, todos los caminos llevan a Dios. Viví y deja vivir. Vení, vení. Religiones orientales. Esta es la moda de los sacerdotes unidos a Bergoglio. En sus homilías Nietan, a filósofos, autores marxistas como Gramsci, por ejemplo, novelistas. Y parece que además en las argentinidades y adláteres esto sigue mucho en vigor. Claro, obviamente lo peor de mi amada Argentina ha tomado posesión del Vaticano. A mí, queridos hermanos y a todo el apostolado de adoración y liberación, las otras religiones no nos interesan. Tenemos a Cristo que lo supera todo y, por cierto, tampoco nos interesan estos sinvergüenzas que ocupan la jerarquía vaticana únicamente para desenmascararlos y hacer que ustedes compartan este mensaje, por favor, a cuantas más almas mejor. Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos, santos o nada. Viva Cristo Rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.